Históricamente sin enfoque se han tenido figuras de talla extra en el deporte de las bolas de strike reconocidos en el Terruño y un poco más allá, desde antaño y hasta los momentos actuales. La nueva dirección del béisbol en la Perla del Sur se proyecta como estrategia de trabajo a partir de un programa metodológico definido de manera de dejar a un lado el trabajo empírico en este deporte que en antaño dio resultado pero en la actualidad no cumple con los objetivos. Entre los propósitos de la dirección del béisbol en la provincia está la aplicación de la ciencia al béisbol con un mayor vínculo con la universidad de deporte en el territorio y que se extienda a los ocho municipios de la provincia en todas las categorías. En tal sentido, Emilio Chaviano Rajadel, comisionado de béisbol en Cienfuegos, precisó. Nosotros estamos revolucionando el béisbol, a pesar de que tal vez no se esté viendo, estamos revolucionando el béisbol, nosotros la principal idea fue una reestructuración en la comisión provincial de béisbol donde pudiéramos ubicar metodólogos por cada una de las categorías que sean responsables de todo el funcionamiento de las categorías en la provincia. Recientemente tuvimos una reunión con todos los métodos municipales donde vivimos un grupo de aspectos y lo principal es la estrategia, recuperar el funcionamiento de la estrategia para el béisbol del siglo XXIV-XVIII. Ahí dimos un grupo de indicaciones y sobre todo que la estrategia sea la guía de trabajo de nuestro béisbol. Ahí está todo bien fundamentado, que sea nuestra guía, así como los programas de preparación deportista que estamos en función de familiarizar a nuestros entrenadores para que tengan una guía en el terreno, sobre todas las cosas, y evitar un poco el trabajo empírico, que es algo que nos afecte. Y sobre eso dimos varias indicaciones, sobre todo que cada municipio lo aprobara con las direcciones municipales, que todo el mundo tiene que involucrarse, no solamente la comisión de béisbol, todo el mundo tiene que involucrarse en ese trabajo. Y a partir de septiembre, en un grupo de estrategia, iniciaremos con un seminario provincial donde de ahí veremos todo lo que tenemos planificado para que el año que viene se puede pasar un buen año para que el año que viene. Aparejados a estas iniciativas de la dirección del béisbol en la provincia, deben aprovecharse más el caudal de conocimiento y de experiencia de muchas de las glorias del béisbol de la provincia, que a veces se subvaloran. Deportivas Primitivo González, Noti Sur. Noti Sur. Gracias por ver el video